Buenas noches Y desde la plaza del mariachi, hoy tenemos a Miguel, quien cantará el latido de mi corazón Y posteriormente tendremos a mamá Imelda con su lema, La Llorona ¿Miguel? ¿Miguel? Bueno, creo que Miguel no quiere salir, así que empezaremos con mamá Imelda Ay, de mi Llorona, Llorona de azul celeste Ay, de mi Llorona, Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al vino más alto, Llorona, a ver si te divisaba Me subí al vino más alto, Llorona, a ver si te divisaba Como el vino era tierno, Llorona, al verme llorar, lloraba Como el vino era tierno, Llorona, al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena, Llorona, todo es pena para mí La pena y la que no es pena, Llorona, todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, Llorona, hoy lloro porque te vi Ayer lloraba por verte, Llorona, hoy lloro porque te vi Ay, de mi Llorona, Llorona, Llorona de azul celeste Ay, de mi Llorona, Llorona, Llorona de azul celeste Ay, de mi Llorona, al verme lloro porque te vi Es tu tía. Y el señor es tu papá Julio, ella es la tía Rosita y tu tía Victoria. Y ellas dos son Oscar y Felipe. No solo son antiguas fotos, son nuestra familia. Cuéntanos con nosotros para no olvidarnos. Disfruta tu visita, Héctor. Ese día noche te encontré en mis sueños. ¡Papá! ¡Coco! Sí, volvieron canción, pero este es un herosón y el recuerdo nos dio. Una melodía brilla que el alma compó con el ritmo que vibra en nuestro interior. Amor, verdadero, nos une siempre. En la vida de mi corazón. Amor, verdadero, nos une siempre. En la vida de mi corazón. Amor, verdadero, nos une siempre. Amor, verdadero, nos une siempre. Amor, verdadero, nos une siempre. ¡Esto es el matrimonio de mi corazón! Gracias por su atención, y no olviden que la vida es un juego y la muerte también, así que nos estaré esperando. ¡Esto es el matrimonio de mi corazón! ¡Tengan todos buenas noches!